Se vale cuestionar los modelos, los proyectos, las visiones, pero creo que también se vale demostrar de qué estamos hechas, cuál es la visión y el talante de las mujeres en la política. Hoy me dicen, oye, ¿cómo puedes ser tú hoy candidata de una coalición que aglutina partidos con tan diferente visión? Que aquello que se ha hecho bien se va a seguir haciendo bien y aquello que se requiera cambiar. No hay que tener temor de reconocer que algo no ha funcionado, que podemos cambiar el rumbo. Ella es Livia García, exsecretaria de Desarrollo Social Estatal y ahora candidata del PAN, PRI, PRD, a la gobernatura de Guanajuato, que aseguró que, aunque en la entidad hay avances, no tendría miedo en modificar estrategias en rubros donde el gobierno actual, emanado de su partido, ha fallado. Soy una mujer guanajuatense, nací en León, ahí he vivido toda mi vida, de ahí son mis padres, ahí nacieron mis hijos, soy mamá de dos pequeñitos, de siete y de diez años, soy abogada con especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, soy exlegisladora local, me tocó ser en dos periodos legisladora, me tocó también ser la primera mujer en encabezar la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, ser secretaria de Desarrollo Social, hoy buscando encabezar la gubernatura de Guanajuato, que por primera vez estará a cargo de una mujer, ya más pues escritora. Tengo un libro publicado que se llama Inevitable, una mujer convencida sobre todo de la fuerza que tenemos para transformar Guanajuato cuando participamos activamente de la mano de la sociedad. Fíjate que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de este momento histórico que estamos viviendo, no solo en Guanajuato, sino también en México, porque independientemente de que yo milito en un partido, que soy candidata de un partido, de una coalición, yo creo que este momento en el que las mujeres tomamos el rol protagónico de estos espacios tan importantes, para mí es digno de celebrarse, porque mandamos un mensaje claro de que estamos participando hoy con nuestra voz y que estamos incidiendo hoy como protagonistas de la vida política nacional y estatal. Y además creo que es un justo reconocimiento a la lucha de tantas mujeres que antes que nosotras también fueron abriendo camino. Para mí representa, sí, un enorme compromiso, una enorme responsabilidad, porque implica ser también, me siento así, heredera de un gran legado de mujeres que fueron abriendo camino, que con mucha dificultad, que como tú decías también, con mucho machismo, con mucha invisibilización, pues fueron picando piedra y que hoy tenemos nosotros la posibilidad de contender gracias a su trabajo. Por eso yo creo que la lucha por la igualdad, por nuestros derechos, es una lucha que siempre hemos dado en comunidad, nunca en solitario. Y por eso yo celebro y espero que también esta sea una campaña de altura, en donde demostremos también que las mujeres somos capaces de hacer política de la buena. Estaremos arrancando la campaña el próximo 1 de marzo, en punto a las 5 de la tarde, en el Arco de la Calzada en León, que es un lugar emblemático para nosotros los guanajuatenses. Y además me estará acompañando Xochitl Galvez, quien también estará arrancando su campaña presidencial justo en Guanajuato, esta tierra tan representativa de libertad, de democracia, y que mucho ha contribuido al fortalecimiento de nuestras instituciones en México. Así es que será un evento en el que estaremos arrancando de manera muy fuerte, donde Xochitl estará mandando el mensaje político también de apertura de su campaña, y donde estaremos también dando a conocer los principales ejes de la campaña para Guanajuato. Y yo misma he reflexionado mucho el tema, ¿no? Cuando yo era joven y estaba en Acción Juvenil, y teníamos enfrente a las juventudes revolucionarias del Frente Juvenil en el PRI, y ver cómo este contraste de ideas, y hoy me dicen, oye, ¿cómo puedes ser tú hoy candidata de una coalición que aglutina partidos con tan diferente visión? Pero fíjate que yo también he entendido a lo largo de mi paso por la política, justo esto de lo que hablábamos, de que la política es diálogo y es consenso, y que también es visiones distintas. Yo he hablado mucho en este proceso interno, en esta pre-campaña, de que el PAN tiene que evolucionar, tiene que ser un partido mucho más abierto a los ciudadanos, pero también más inclusivo, con muchas causas de la sociedad. Yo no visualizo un proyecto en donde no esté incluida toda la sociedad en Guanajuato, y ahí en Guanajuato hay sociedad que tiene visión, que comparte principios con el PRI, que puede sentirse identificado con el PRD, gente de bien, gente que quiere construir, que esa es a la que quiero llamar a este proyecto, y que se encuentra en muchos partidos. No significa que porque seamos partidos diferentes, todos los malos estén de un lado y los buenos estemos de otro. Yo creo que hay gente comprometida, con visión, que quiere aportar a Guanajuato, y es justamente por esos por los que voy a ir en esta campaña que viene. Tiene que ver mucho con la coordinación a la que hemos estado llamando desde el gobierno estatal y desde el proyecto que estoy buscando construir con la federación, porque al final el robo de combustible, como bien lo has comentado, hoy es un delito federal que amerita de verdad tener mano firme, mano dura, para que esto no se repita. Y ha habido esfuerzos importantes en Guanajuato, sin duda, de coordinación, pero creo que hace falta mucho más. Hoy soy una convencida de que tenemos que identificar de manera regional qué es lo que está generando la violencia en nuestros estados, porque hoy vemos un país que lamentablemente vive situaciones muy graves de violencia y muchas de ellas vinculadas con la delincuencia organizada. Y en Guanajuato tenemos muy identificados estos factores, en la región particularmente. Un tercio de los ductos de Pemex pasan por nuestro estado, lo cual nos hace muy susceptibles al tema del robo de combustible. Hoy el llamado y la construcción de este proyecto que buscamos hace necesaria un replanteamiento también de la estrategia con el gobierno federal, en donde haya una coordinación mucho más efectiva, porque al final creo que tanto en un nivel de gobierno como en otro necesitamos dar respuesta hoy a los ciudadanos y atender de manera muy eficaz y con mano dura pues estas situaciones que están generando violencia en nuestro estado. Nosotros estamos planteando una estrategia de seguridad que aborde de manera integral todas las aristas que consideramos se tienen que atender desde la parte de prevención, de fortalecimiento de las instituciones policiacas, con inteligencia, con equipamiento y también con una visión diferente que ya estaremos planteando en su momento que implica también reformas legales. Y por otro lado la procuración y la impartición de justicia que nos parece que son elementos muy importantes para combatir la impunidad y para generar mano dura contra la delincuencia. Sin duda es algo que tenemos que fortalecer. Guanajuato es un estado que ha hecho la tarea en materia de seguridad, pero hoy necesitamos más que nunca que también haya de la misma manera, de forma decidida, una estrategia nacional de seguridad de la que hoy este país está carente, que está ausente totalmente. Los estados hemos hecho un gran esfuerzo y yo te puedo hablar desde la coordinación que Guanajuato tiene con entidades como Michoacán, como Querétaro, que particularmente somos las tres entidades que integramos la región militar del Bajío y creo que hoy hay que apostarle a trabajar de manera decidida a identificar cuáles son los generadores de violencia, cuáles son las situaciones como la que ya tú comentabas también, que está generando el tema de droga, de huachicol, que nos está generando un clima de violencia en Guanajuato y atacarlo de manera decidida. Este es un tema que se tiene que ver con una visión integral porque implica muchos temas, aduanas, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo lo que creo es que Guanajuato no debe dejar de hacer la tarea, debe fortalecer sus instituciones y hacer también los cambios que considere que son necesarios para garantizar la paz en el Estado. Mira, hay muchas cosas que en Guanajuato se han hecho bien, que ha sido gracias a la continuidad de buenos gobiernos. Hoy tenemos el mejor sistema de salud que no se da en otras entidades y que hoy vemos cómo la Federación está complicando todo el tema de distribución de medicamentos, y Guanajuato ha sido pionero. Somos pionero también en atracción de inversiones, en educación, en combate a la pobreza. Es decir, hay muchas cosas que en Guanajuato se han hecho bien y ahí creo que hay que seguir fortaleciendo la ruta para que esas cosas sigan por la ruta correcta. Pero también creo que hay retos que hoy requieren una atención especial. Gracias.